La forma pues de quedarse pobre es cultivar. La forma de hacerse rico es coger la tierra, dominarla y meterla dentro. Con lo cual surge una hermosa realidad. Y el hombre es así. El hombre es tanto más hombre, cuanta más historia tiene, ¿no es esto? Luego un hombre que dice, antes de mí, mis padres, mis abuelos, cacharro y corta, está condenado a pobreza. Son ciertas etapas de juventud en momentos de crisis. Cuando las cosas van mal, la juventud corta con el pasado. Y no sabe que se corta el pobreza, porque no es hijo de nadie. En realidad solamente conquistarán el futuro en cuanto lleven dentro el pasado. En otras palabras, yo puedo irme a conquistar dos kilómetros esta mañana gracias a las puertas que tengo dentro de mí y a lo que he comido. Si no llevo despensa dentro de mis recetas, pasado, no pude ir al futuro. Esto lo dijo magníficamente Shester Tom, uno de los más jóvenes. Quizá no han ido a hablar de él. Shester Tom es un inglés que en nuestros tiempos de jóvenes hizo furor. No, ortodoxia, por ejemplo, grandes libros y novelas se escribían. Era un católico que se convirtió. En los tiempos de Papini se conocieron y eran amigos. Ellos escribían barbaridades los dos, pero barbaridades desde que con antes. Y Shester Tom escribió una vez lo que estábamos escribiendo y logró la fórmula. Bueno, antes de hablar de Shester Tom, digamos, entonces, vamos a ver este hombre. Este hombre es un viajante, quiere decir que por aquí tiene camino por caminar, debe caminarlo. Si se para, no se comerá aquel camino, no será el que debe ser. Pero en tanto comerá aquel camino, en cuanto tiene enrollado dentro de sí dos millones, dos millones. Además de ahí están los animales, las plantas y las piedras también son nuestras. Por lo tanto, miles de millones de años enrollados aquí dentro, los lleva dentro. Con este enrollamiento, con esta descensa que lleva, seguirá su futuro. En tanto, promete hacia el futuro en cuanto es hijo del pasado. Cuanto más hijo del pasado sea, más futuro tiene. Entonces, hay que tener cuidado. Caín es un estable. Caín es un hombre que ha engordado del pasado. Es esto lo que se quiere decir. No, no es esto lo que se quiere decir. Caín no es que esté mal cultivado. Caín, el error que comete es que es cultivador, lo cual en sí no está mal, digamos. No, no, no. De momento no está mal. Pero se ha creído que no hay más allá que el cultivo. Y se ha instalado en el cultivo. Y está tan convencido de que su cultivo es lo único, que cree que puede prescindir el pastor y lo mata. Que es su hermano. Este es el pecado de Caín, que se instala. Yo no he dicho, y no quiero decir tampoco, que nuestras ciudades sean malas. Quizá lo son, pero no lo sé. Son malas condicionalmente. Si nuestras ciudades son lugares donde nos establecemos, donde estamos sentados, engordados y felices y no pasamos de ahí, son malas. O que se nos caían. Ahora, si nuestras ciudades y bloques y rascacielos, donde vivimos a miles, ha racimado. Sin embargo, son lugares desde los cuales seguimos la conquista del mundo, pero no es racimado. En la Biblia, el historiador no habla mal de ninguna situación, más que de aquella situación que es de estar parado. Bueno, entonces, este hombre es hijo del pasado. Esto está bien hecho. Hemos caminado mucho. Promete ser conquistador del futuro en cuanto es del pasado. Y se nos pone la pregunta. Bueno, y entonces, ¿en qué relación está el hombre del futuro con el pasado? ¿O en qué relación está el hombre del pasado con el futuro? Vamos a ver. ¿Qué es mejor? ¿Ser del pasado o ser del futuro? La respuesta es Caín otra vez. El que se instala en el pasado es Caín. No tiene por venir y encima mata lo bueno de lo humano. Pero el que se instala en el futuro, el que vive solo del futuro instalado también es un Caín. Porque mata a su hermano y él encima se cierra el camino. Ahí viene Chesterton. Chesterton ha hablado de la tradición. Ya saben que sobre todo los cristianos somos muy tradicionalistas. ¿Verdad? Chesterton decía. Tradición, sí. Tradición es esto, ¿verdad? Todo lo que tenemos detrás de nosotros. Esto es tradición. Tradición significa, una frase muy mala. Tradición significa no que los vivos están muertos, sino que los muertos están vivos. Eso es tradición. No es acertar con la frase, con la estantería de abajo otra vez. ¿Lo ves? Hay gente que dice, yo quiero tradición. Tradición significa que se instalan en ella. Hasta ahora todo ha sido bueno. Yo soy hijo de 20 millones de años y aquí estamos. Parado. Es un Caín. Otros dicen al revés. Hasta ahora no se ha hecho nada. A partir de ahora nosotros conquistaremos el mundo. Estos están instalados en el futuro. Son otro Caín. El hombre, que es hombre de verdad en esta dimensión, es el hombre de ser muerto. El hombre de la tradición. Pero entendiendo que tradición no significa que los vivos están muertos. Claro. Es una tentación, ¿no? Tú con que eres tu hijo que está vivo y que mira al futuro y dices, tú, como yo y como tu abuelo, ¿eh? Este es un vivo que lo has matado, lo has pasado a su abuelo. Yo quiero que se enseñe hoy lo que se enseñaba hace 50 años. O sea, tú eres un tradicionalista pero que quieres congelar el futuro y pasarlo estable, sentado, caínamente, en el pasado. Esto es tradición. Tradición no significa que los vivos están muertos. No que hemos escogido los vivos pasos a pasar, sino que significa que los muertos están vivos. Todos aquellos que están dentro de nosotros desde hace millones de años, que los hemos enrollado dentro de nosotros, para la experiencia humana, todos estos están vivos dentro de nosotros, empujando para adelante. Si los muertos están vivos, no es tradición. Si los vivos están muertos, no es tradición. Luego, el hombre de Abel es aquel que sabe que los muertos están vivos. Nadie ha muerto. Todos están en el mito, los pasados, en la dimensión en la cual viven en nosotros para empujar hacia atrás. Por tanto, el hombre, tanto es más hombre, según la escritura, según el mito, cuanto más camino enrollado lleva dentro de sí, y segundo, cuanto más la cuerda está enrollada del camino, le empuja y le dispara hacia él. Si lo que ha pasado es tan glorioso que nos mantiene anclados en ello, primero, somos óseos o estatuas de sal, como la mujer de Abel. Si el pasado está dentro de nosotros como una inmensa hambre de futuro, que nos lanza hacia el futuro, entonces somos abelos. El pasado está dentro de nosotros, pero nos empuja a caminar. Concretamente, pues, concretamente el hombre desde su historia es, lo primero, un ser caminante, un pastor. Segundo, el hombre desde su historia es un ser caminante amenazado, caído. El caminar está amenazado constantemente. Piensen en las instituciones, en el saber, en nosotros mismos. Cualquier desengaño nos agarrota y nos cierra. Ya no quiero saber más. Es la tentación, ¿verdad? El hombre es un caminante, por definición, pero consigo lleva también al asesino del caminante, al caído. Cualquier desengaño nos puede sentar en el camino. Cualquier revés en la vida nos puede desengañar de la vida, es decir, yo no trabajo más. Cualquier forma de saber, la enseñanza, por ejemplo, nos puede poner unos módulos en la cabeza y nosotros impartir aquellos módulos durante 50 años intactos, lo cual es una cobardía. O situarnos en el terreno religioso que evoluciona tan rápidamente, digamos, hacia Dios, que nos creamos, por ejemplo, a los creyentes que estamos ya en una situación de la hacienda establecida, de ciudad urbana, ¿no? Yo tengo mi religión, mi cristianismo, mis instituciones las veo claras y no quiero que nadie las tenga. Esto nunca se puede decir en donde existen muchos caídos. Las instrucciones que tenemos son instrucciones que deben ser superadas constantemente porque el hombre camina siempre. Pero superados no quiere decir a la vez. Tercera cosa, matar el pasado. Justamente superar el pasado significa ingresarlo en nosotros. El que no es hijo del pasado no puede hablar mal del pasado. Por eso cuando hoy se dice, por ejemplo, en la juventud, que se dice, hoy mis padres me tomaron el pelo, los maestros que tuve me dañaron. Bueno, mira, un joven que es capaz de decir esto ha sido muy bien enseñado. Si fueras idiota, si tu hubieses enseñado tan mal como dices, no sabrías ver las invocaciones del pasado. Tú protestas del pasado en nombre de la enseñanza que recibiste del pasado. Es curioso, por lo tanto, el tema es que el hombre es así. Hoy todos nosotros estamos viendo el atraso que era el paleolítico. Pero lo sabemos gracias a que somos hijos de dos millones de años de paleolíticos. Si no lo fuéramos, no sabríamos que eran atrasados. Pero el hombre que protesta del pasado está demostrando lo bien que le educó el pasado. El hombre que se conforma con el pasado ha sido mal educado con el pasado. Bien, con esto estamos diciendo otra vez, pues, que lo esencial del hombre es caminar. Y que nunca, es lo último ya, el hombre logrará una situación en la cual pueda dejar de caminar sin dejar de ser. Nunca. ¿Logrará la humanidad una ciudad, unos cielos, un paisaje, en el cual el hombre ya se pueda sentar a descansar? Definitivamente no los logrará. Ya es que ya no hablamos. No, en la historia humana no los logrará. El hombre siempre está llamado más allá de lo que acaba de conquistar. Más todavía. Lo que acaba de conquistar cada vez le emborracha más con ganas de futuro. Esa es la misma idea, dice de otra manera, ¿verdad? Cuanto más uno es hijo del pasado, más rápidamente corre hacia el futuro. Cuanto menos uno es hijo del pasado, menos rápidamente corre hacia el futuro. Quiere decir que el pasado está dentro de nosotros como dinamita. Si es poco pasado, pues empuja poco. Si es mucho pasado, empuja mucho. Es curioso porque el pasado es suicida. ¿Y qué decirlo así, no? El pasado acumulado en un hombre es una fuerza que lo lanza hacia el futuro. Cuanto más uno tiene pasado dentro de sí, más corre y con más garantías hacia el futuro. Al final, pues, como nuestra narración debe terminar como la de Abraham. Abraham es llamado a dejar la tierra que tiene en este mismo momento. Hay que dejarla y caminar de una tierra que ya se demostrará, la aventura humana. Lo pasado nunca es tan grande que nos dé garantías o visiones ciertas del futuro. Hay que dejarla. Cuanto más uno tiene pasado, más rápidamente corre al futuro. Pero no más claro del futuro, es todo lo contrario. El ejemplo es el de unos mis profesores que nos decían por la mañana, ¿Habéis estudiado la lección? Sí. ¿Habéis entendido? Sí. No la habéis estudiado. Si la hubiese estudiado, no la hubieses entendido. La primera filosofía, lógicamente, tenía razón. El hombre que ve claro el futuro, no sabe nada de futuro. El hombre que no ve claro el futuro. Es una aventura, no sé qué resultado, pero siento que debo entenderla. Este es un hombre de futuro. Y va equipado con el pasado, el futuro. Digo que al final vamos a leer esto y si les parece, lo comentamos. Como ven, son solamente frases cortas, pero me parece que resumen lo que hemos querido decir con palabras. El problema, como han visto, son las palabras. Mito, religión, Caín, Abel, Adán, caminar, estar parado, tradición, pasado, futuro. Son palabras con las que la definición al lado tendrán toda la lección de hoy. En realidad, no hemos hecho más que definir palabras. La historia que cuenta la Biblia. El hombre entre dos opciones. Siempre tiene opción el hombre. Los dos que somos dentro, cada uno de nosotros. Caminar, entre fumantes, o instalarse, sedentarismo. A ver y caer. Dos formas de llegar a ser hombres. Pero cuidado, no sin más. O una forma de llegar y otra de no llegar. Como lo vamos a entender en esta Biblia, ¿verdad? Son dos formas de ser hombre. Uno, si lo mira superficialmente, puede decir que sí. Claro, la humanidad ha sido humana a ratos, el neolítico, que dura hasta ahora, cultivando, y a ratos, el paleolítico, dos millones de años, pastoreando. La Biblia está definiendo dos hechos, pero los juzga. Son dos formas de ser humanas o es una sola forma de ser humano. Quiero decir, son dos formas de llegar o son formas una de llegar y otra de no llegar. Será clara, ¿verdad? La de estar parado no es forma de llegar, es forma de no llegar. El hombre y su tienda. Eso también es muy de la actitud, porque eran nómadas aquella gente, los que era el pensamiento. El hombre y su tienda. El hombre lleva toda la vida a su tienda. La pone por la noche. Quiere decir, en momentos descansados, evidentemente, ¿no? Si querimos una cultura determinada, una lección que nos han dado, un problema que tenemos, nos ponemos en la tienda a dormir. Pero hay gente que se queda en la tienda para llevar la vida. No, la tienda es para que le ayudemos a puestas. Y caminemos con él. Lo cual quiere decir que el hombre no tiene patria en ninguna patria. Recuerden que hay un escrito del siglo II, la carta de Ernesto que está diciendo esto. El hombre no tiene patria en ninguna patria. Su lengua no es ninguna lengua. Su forma de vestir, esa lengua está muy bien para ciertos autonomistas. Estoy pedreando tejados. Y la forma de vestir no es una forma de vestir. O sea, no encuentra forma de vestir en ninguna forma de vestir. Tanto el cristiano y la carta de Ernesto. Es un hombre que está con los demás, pero que está más allá de ellos. Que habita en todas las ciudades, pero no es ciudadano de ninguna. Que habla las lenguas de la tierra, pero ninguna le es propia. Que en ninguna patria es propia, pero que todas las patrias son de él. Es decir, me dice de maravilla, es la definición del hombre, no solamente del cristiano. Bueno, así pues, el hombre y su tienda. El hombre debe de dar a cuestas la tienda si quiere ser hombre. La tienda quiere decir la definición de lo que trasuma, de lo que corre y recorre. El desierto y el caminar. Ya he dicho lo de los israelitas. El desierto es una cosa muy importante. Por eso los israelitas tienen una experiencia humana única, ¿no? Es que el caminar por Madrid no es problema. No se avanza yendo por el camino. Caminando por Madrid no se avanza. Está todo señalizado. Es por el desierto que viene. No hay indicadores en el desierto, ni caminos. Cada día el viento los barre los caminos. Están llenos de arena. Y hay que hacer su propio camino al caminar. No queda más con él. En lo del desierto que viene. Entonces, tú vas y dices, no. Yo caminaré cuando me pongan carreteras bien señalizadas. Pues no hay aventura ya. ¿Para qué quieres por el pasado? No hacen tal canforjas para ese viaje. En cambio, dices, no. Es un desierto donde todos. Es un abanico de caminos. ¿Y cuál será? Pues lo intentaremos bajo las estrellas caminando este espacio. Por delante de nosotros no hay señalización. Si las hay, es que alguien ya pasó y estamos haciendo el camino inutilmente. Ya está hecho. Cuando veas camino que no está señalizado, es que eres el primero. No hay para qué decir que no estamos preparados para estas cosas. Claro que no estamos, pero hay que prepararse. Quizá por esto Caín está matando a Abel en estos momentos. Porque el hombre está muy instalado, tan instalado, que quiere que encima le indiquen las carreteras. Dígame si esto es pecado o no lo es. Dígame si le parece que... Aconsejate evidentemente, pero las decisiones... Por ahí se va a Burgos. Ah, pues no sé. Bueno, seguiré tirándolos. Otros dicen, que no lo saben. Ah, pues a ti me espero hasta que alguien me lo diga. Está teniendo el tiempo. La aventura de lo humano. Lo humano es una aventura. Lo humano es una aventura. ¿Estás viviendo una aventura en tu vida? No, pues no eres humano. Su vida es una pura aventura. Eres humano. San Agustín, que era un aventurero. Ustedes saben que... Me estoy alargando mucho. Es uno de los temas que me gustan. San Agustín, que es un aventurero. Y lo digo porque... Ustedes han oído hablar de... Van der Merch, seguramente. El gran holandés convertido también. Escribió un habla de la cultura occidental. En este año hace treinta años. Cuando uno puede hablar del pasado así, es que es viejo, ¿verdad? No, es que está a punto de nada. Pues, cuando Van der Merch editó el habla de la cultura universal, le puso una portada muy bonita. En donde hay un camino que va desde Bagasse hasta Milano. La primera... Lo primero que ves es un hombre a lo homo de un burro. De San Agustín. Que a lo homo de un burro se fue hasta Milano, en cualquiera de San Androsa. Y una leyenda le puso Van der Merch, diciendo, lo occidental es un caminar... Es que los sabios se acercan siempre porque tienen escanterías profundas. Lo occidental es para nosotros, que nos estamos muriendo, además. Lo occidental es un caminar hacia lo desconocido, que no siempre es bueno, pero que siempre es nuevo. Es San Agustín. Lo cual, por lo que San Agustín decía, es mejor correr, es mejor caminar hacia lo desconocido, que correr hacia lo conocido. ¿En qué pie te hizo esto? La cosa es caminar. La cosa es caminar. ¿Qué es desconocido? Es igual. Pero caminar hacia lo desconocido es siempre avanzar en la aventura. Correr en lo conocido no avanza. Ya está conocido. Entonces, la cultura occidental, según Van der Merch, es también un San Agustín, ¿verdad? Que camina siempre hacia lo desconocido. A veces no es lo mejor, lo desconocido. Pero siempre es nuevo. Ese es nuestro signo. Ese es el signo de la vida. Decía, pues, que lo humano es una aventura y que, por tanto, no es humano si no hay aventura. La búsqueda de seguridad y garantías... Cuando se buscan seguridades y garantías, se piden seguridades a Dios, por ejemplo, a la religión, se está equivocando. Esto es lo no humano. Y, al final, como no he hablado de Noé, le dedicamos un pequeño escurso. Noé plantó una viña. Y se la viña, así, sin más. Noé es el Neolítico, la viña es Neolítica. Ahora estamos ya de pleno en una cultura de hace cuatro mil años. Esto es el último glacia. Noé plantó una viña. ¿Qué le pasó? Otro no. Y otro mito tremendo, que digo que te propina este, ¿no? Y se emborrachó. Y tú lees la Biblia, pues... Le doy para él. No, las cosas no se leen así. Mirad que son montones de saberes humanos los que están en estas dos palabras. experiencias humanas de millones de años, o de millón de años. Ahí dentro están. Noé plantó una viña y se emborrachó. Sus hijos, he puesto entre paréntesis la clave, del futuro. Sus hijos en el futuro, no. Los hijos son el futuro de uno. Sus hijos del futuro servieron de él. Y la pregunta es, ¿caminamos, pues? ¿Se entiende lo que se quiere decir con esto? Noé planta una viña y se emborracha. Y sus hijos, que son el futuro, servieron de él. ¿Por qué servieron? ¿Aceptaban o no? Un paso más atrás. ¿Por qué se emborrachó Noé? Porque había plantado una viña. O sea, si se planta una viña y se emborracha. No. Ahora ya no, pero la primera vez. Noé se emborrachó porque había plantado el primero en la historia, una viña. Y no sabía que el fruto de la viña emborracha y se emborracha. Y sus hijos servieron de él. Esos hijos servieron de sí mismos por eso. Los niños servieron de sí mismos. Su padre había hecho una aventura. Había plantado una viña y se dio a chupar y se emborrachó. Porque nadie había dicho jamás que vino a emborrachar. Corrió un paso hacia adelante, emborrachándose. ¿Ves cómo lo humano es una aventura? Corrió la aventura y se emborrachó. Y sus hijos, que eran el futuro, le juzgaron mal. Cerrieron de su padre desnudo y borracho. Sin darse cuenta de que su padre había abierto un camino para ellos. A partir de Noé, la gente se emborracha la que quiere. Noé se emborrachó sin querer. Había abierto un futuro. ¿Caminamos o no caminamos? ¿Quién caminó? ¿Noé que se emborrachó habiendo descubierto un mundo nuevo? ¿O los hijos que se reían de su padre porque había descubierto una viña nueva? Los que avanzan. El Noé avanzaba. Es una crítica contra la juventud que se equivocan. Que se equivocan. Que se ríe de su padre. Que a lo mejor su padre fue un inventor y tú no lo serás. Bueno, nos queda un rato. ¿Quieren que hablemos de alguno de estos puntos de hoy? Creo que la lección ha sido un poco pesada, pero así lo había de hacer. He traído unos libros para aconsejarlos otra vez. Vamos a hacernos libreros. Algunos de nosotros convendrían. Es el Desafio Mundial de Servant Schreiber. que como el otro día aconsejé la tercera ola de Toffler, conviene que se lean conjuntamente. Toffler tiene muchos datos y es que en cambio los filosófas más y los novelizas más. Es un libro que evidentemente no formará parte de la sala de escritura, pero en este momento está describiendo maravillosamente la situación de Occidente. Occidente es un Abel que se ha hecho Caín, me figuro, en estos momentos, y que encontrará su futuro evidentemente gracias a una aventura que se está abriendo por delante. Luego he traído otra vez como profético el libro de Jacques Monod, el novel del azar y la necesidad. que los que no son científicos eran la primera parte muy difícilmente, pero la segunda parte desde el capítulo séptimo, evolución para adelante, es una maravilla. Una verdadera maravilla. Recuerden que este hombre no tiene ninguna preocupación religiosa y sin embargo, es curioso. Lean los últimos capítulos, sin darse cuenta, está haciendo casi lo más religioso de nuestro siglo. Un hombre que no cree en nada. No se puede, es que no se puede. Imágenes y símbolos de Mircea Eliad que hay que volver a ellos también para muchas cosas. Así que tenemos... El... El Jack Monod. El Jack Monod. Y de lo que él dice, quería hacer alguna consideración a la... ...que es bastante importante que tenemos cosas dentro de las personas para afuera y que todos nos enteremos. Entonces, es totalmente de acuerdo, que el hombre es una persona que tiene que dejar el camino y tiene que hacerse el camino a la vida. Pero es que la interpretación que hemos hecho de la... de la escena, de la escena estatística, eh... a mí me ha resumbrado mucho en lo que yo. O sea, me ha dormido bastante y me ha... me ha... me ha... me ha... Me ha quedado por ver como estamos interpretando la escena estatística. Porque yo pienso que se puede hacer una interpretación totalmente distinta desde un punto de vista histórico. La historia del hombre, el hombre que empieza siendo nómada, que pasa, que la sienta en un sitio, que empieza a dominar la arquitectura. Entonces, en el estudio del espectórico se puede hacer una interpretación que le dice totalmente lo contrario de la interpretación que se ha dicho mañana. Por ejemplo, en el caso de Caín, que es un personaje con muy mala prensa. Entonces, en el caso del padre Caín, para mí, lo siento profundamente dentro, es el hombre que apoyándose en la experiencia de todo lo pasado, apoyándose en la experiencia de todo lo pasado, que son dos millones de años que hay antes de él, se asienta en el futuro. Es verdaderamente el hombre que da el paso hacia adelante. En cuanto a que Abel, en la interpretación totalmente de mostrar lo que estábamos diciendo, es el hombre que con los dos millones de años de experiencia detrás, se resiste y no quiere dar el paso hacia adelante hacia el futuro. Entonces, en la escena de la bíblica, normalmente las personas que escriben este tipo de historias son los más inteligentes de la comunidad y hacen una interpretación de lo que ellos están pidiendo. Estamos en el periodo del paso del paleolítico al neolítico. Y esta gente también se resiste a cambiar por todas las respuestas. La interpretación que yo hago es que Abel es el malo de la felicidad y que Caín es el nuevo de la vida. Entonces, en lo otro que decías, está Dios, Caín cultiva y le da lo peor a Dios. Pues Abel es pastor, está con su rebaño y tiene sus ovejas, le da lo mejor de sus ovejas a Dios. Pero yo digo una cosa, entre Dios y Caín, entre Dios y Abel, hay unos personajes que históricamente se les puede reconocer cuando uno profundiza en cualquier tipo de civilización, a mí me interesan las civilizaciones americanas, entonces para los políticos de las civilizaciones americanas, te das perfectamente cuenta que aparecen unos personajes que hacen siempre de intermediarios entre Caín y Dios y Abel y Dios. Entonces, en un, figurémonos, en uno de los santuarios que hay imperdidos de Rosalía, en el sitio que se llama Sabí, hay imperdidos de Rosalía. Entonces, llegan los peregrinos, porque son los santuarios que los van construyendo los peregrinos, llegan los peregrinos con su ofrenda a presentárselas a los dioses de aquel tiempo. Ellos metían sus ofrendas con una especie de agujeros que tenían en el santuario, y las ofrendas desaparecían al otro lado de la calle. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando el personaje que hace los intermediarios entre Caín y Abel y Dios, cuando se les presentan unas ofrendas que son lo peor de la coseta de aquel Señor, dice el Dios, se cabrea con un cabrero profundo, y dice, oye, macho, ¿qué es lo que me estás dando? Me estás dando lo malo de lo tuyo. Entonces, hace lo posible para aquellos señores que al año que el siguiente iban a volver a su interdisciplinación, me traigan lo mejor de ellos. Esa es la interpretación de Lago, pero que es exactamente lo mismo que está pasando en este momento, por eso el pasaje de Bíblico me parece fenomenal. Porque ahora vivimos una situación en que hay una serie de abelos, que son los buenos de la película, que están intentando por todos los medios, es exactamente de no continuar hacia adelante. De cambio, hay una serie de caídas que son los malos de la película, que es un concepto que me considero malo de la película, que estoy intentando por todos los medios seguir hacia adelante. O sea, basándome en la experiencia y en la tradición, porque es el fin de tradicionalista, hasta los huesos, basándome en la tradición de todo lo que tengo por detrás, en romper con el presente y las armas del futuro. Pero parece que si esta interpretación es buena, sería uno de este partido por un lado y otro por otro para hacernos respetar. Es un concepto de verdad. Es un concepto y además quiero decir otra cosa, que yo no sé si esto lo libera desde tu experiencia, yo te puedo decir otra cosa, mucho más seria todavía. Y es que, en primer lugar, lo de que sean buenos o malos las ofendas de Caín y de Abel, los que se meten por los agujeros, aquí en Cabellano es a Dios que manejan los agujeros, que se llaman sacerdotes, que se llaman sacerdotes directamente. Y que la Escritura los llama por su nombre, porque los que escriben este relato son los sacerdotes de Ibaez. Y entonces sucede una cosa pura y óptima, que es interesante que hayamos dado en el clavo, se demuestra que nuestro curso no funciona nada mal. Ya la Escritura habla siempre contra los sacerdotes, que se quedan con los sanos de las ofrendas, los sacerdotes, y tiran a Dios la escordia, no, y los intestinos. Y dice Winkelhaus, este es un amigo tuyo al cual no conoces seguramente, dice. Esta interpretación que he dado yo hoy es la que dan los que escriben el relato mítico. Esta es la interpretación. La interpretación que hemos dado hoy aquí es la que dan los que escriben esto, que son los sacerdotes que reciben el trigo malo o que reciben las orejas buenas. Y que por otra parte les interesa, ya lo he dicho, que el juego siga caminando y por tanto canonizan a Abel, que es el caminante. Y Winkelhaus es un especialista, es introducción al Nuevo Testamento. Bueno, al Nuevo, sí, pero la primera parte es antiguo. Es un gran especialista, y será escrito ahí, la interpretación de Caín y Abel que damos es la interpretación del pueblo de Israel. Pero hay que sobrepasarlo. El pueblo creó el mito y se lo creyó. Ahora nosotros, al aceptar como tesoro humano este mito, lo único que hemos de saber es que Caín puede ser Abel y Abel puede ser Caín. Quiero decir que Abel es Caín cuando actúa como Caín, hacemos el nombre por tanto, y Caín es Abel cuando actúa como Abel. Quiero decir que la postura representada por Abel puede ser Caínica y la postura representada por Caín puede ser Abelica. Quiero decir que en cualquier cultura, en realidad, él, por ejemplo, el hombre que, el hombre que cultiva y ha llegado a entender que lo que cultiva, por ejemplo, el esfuerzo humano que hace, va a parar a manos de manipuladores. Entonces reacciona y dice, hombre, entonces las ideas que yo doy que pasan a, digamos, sacerdotes que las manipulan, no las voy a dar, o las voy a dar engañosas. Este hombre en realidad está haciendo un Abel ahora, porque lo que no quiere es que lo humano se deteriore por su culpa. No sé si me explico. ¿Digo lo que quiere? No. A mí me cuesta mucho ver la vida como dualidad. Yo creo que en la vida, nosotros somos personas, aunque haya dualidad en la vida, y hay personas que viven en la dualidad, o sea, los que viven en la dualidad, no son los que viven en la dualidad. Porque de lo que se trata es de vivir en la dualidad. Todos los que estamos aquí estamos plenamente capacitados para vivir en la dualidad. Entonces, nada más viviendo que la unidad de nuestra vida es como nosotros podemos funcionar en la vida. O sea, siempre el que vive en la dualidad, que yo estoy plenamente convencido que se vive en la dualidad normalmente, es el que no anda de dentro por la vida. Porque en el caso de Caín y Abel, yo creo que Caín, en este caso, era el hombre unitario, el hombre uno, y sin embargo, Abel era el hombre que era dual, que no había entendido lo que se representaba para los objetivos. Bueno, como acabamos de decir, desde cualquier situación que puede interpretar, la interpretación tuya es buena, puede ser buena. Quiero decir, que en ciertas situaciones, Abel es Caín y Caín es Abel. Entonces, no la situación que no quiero ni Caín ni Abel, quiero Caín como. Me parece bien. La realidad lo que estás diciendo es que Caín es bueno en cuanto ha ingresado en ti a Abel también. Sí, exactamente. Lo que me parece, me parece bueno. No, no, no. Sí, que es lo que me parece, porque ahora no me parece difícil, porque hemos creado que la vida es que uno mismo es el más constante y para esa humildad tenemos que decir sí y el no. Otro mismo, pero no, porque sí y el no. No me he intentado. Es decir, la autonomía, lo volumen de humildad con él no me muere. No. Sí, cuando yo llevo a un hijo no, eso es el mismo. Me da un hijo una que me dice sí, a una sola no, sí, no. Cuando yo me trae ese... en ciertos momentos de la vida y al final de la vida la dialéctica de tuya no se hace unitaria, que es lo que está diciendo él. Está hablando de maximalismos indiscutiblemente. Los hombres no, de una forma estable, no hemos logrado el sí, sino intencionalmente. Yo lo entiendo a hacer, porque si no, si no, claro, se topearía toda la... que en ciertas situaciones un hombre ha logrado ya una unidad en su vida. En ciertas situaciones. Ahora, el devenir humano de la humanidad en general y del hombre en sí normalmente es dialéctico, sí y no, pero en línea de máxima llegará un momento, llegará un momento en que hayamos logrado la meta y tengamos la recta. Y él está diciendo que esta meta se logra, por Jai no por Abel, pero evidentemente se logra. Nos vamos acercando cada vez más y por tanto, el ideal, el máximo, el ideal es que logremos una situación única, unitario. unitario. Yo quisiera comentar, profesor, que... me parece una gracia, como sí, vamos a explicarlo. Me parece una coherencia tremenda, que quisiera omitar en parábolas más chistes y que de la gente de esta situación. Creo que Víctor explica verá que hizo hasta Machado, que el hombre es difícil que no se realiza en el tiempo constante de la cara de la unidad. Entonces, yo he tenido experiencias interesantísimas, absolutamente adélicas, absolutamente adélicas. Y este concepto de la ofrenda, incluso de lo mejor, está absolutamente, yo diría que sacralizado. También con este concepto de lo sagrado, de lo sacro, de la ofrenda, en el desierto, es todo un rito histórico, es todo un rito mítico. Y cuando se llega a una... clave, ni siquiera hay un plazo, el plazo, por ejemplo, un articularismo, cualquiera de las grandes harkas, entre ellas, absolutamente apátidas. Jamás, un hombre del desierto ha conocido la misma. Nunca, nunca. No ha conseguido mis inconsequidad y la ama. Y le sacó tanto el ronco del fonsai. Está orientado de lo que fuera, que está queriendo con el trinco, no vuelve. Apresa se repartió con el tratado de París y le hicieron lo que viene antes con una cifra línea. Ninguno de ellos sabía que con esa raya había dejado una cuerpa al otro lado de una raya. Evidentemente, nuestra cuerpa no sabe dónde está París, la cifra de él. Entonces, el desierto es absolutamente adentro, es absolutamente pastorista, vive de la ausencia total, de la asumición histórica de la falta de língua. Se realiza en la cifra constante. Hace un momento comentaba una cosa. Me encontré que había allí unos sacos de cebada. Y ahora, un hombrecito que estaba haciendo un comentario que fue muy interesante. Se dijo, ¿Una cebada para qué? Se lo está para cuando llueva. Y me dijo, como un muerto, y le dijo, a ver, cuando llueve, y vi llover. Y cuando llueve, llueve absolutamente. Entonces, las sagias se llenan de agua. Y automáticamente, en ese día se venden absolutamente todos los sacos de cebada que hayan en todas las pequeñísimas y microscópicas ciudades. Y automáticamente, se va a irse siempre, en una semana crece, y automáticamente se consume. Automáticamente. Se consume. Y entonces, la pregunta es turca. ¿Por qué no insistís en el cultivo? Entonces, me tengo que quedar. Eso es lo digo Mohamed del Mokai. Es gran. Es gran. ¿Cómo se dice? Ese concepto de la ausencia total del índice que los caínicos están obsesionados con poner alambradas a los huertos es una especie de ingenvinión. Obsesión por la definición. Estamos obsesionados, creo, por lo menos los caínicos, con la definición. Se dice con mucha gran diálogo. Y esto es definitivo y de finitón. Se dice con enorme frecuencia. Entonces, esa obsesión caínica de afincarse me parece que va, creo, y coincido absolutamente con este concepto de la ofrenda, de la ofrenda del hombre hacia lo mítico, el hombre y la pérdida. Es el proceso involutivo-evolutivo, de que estamos asimilando y estamos perdiendo constantemente. El hombre del desierto lo viene absolutamente asimilado. El hombre del desierto tiene el concepto de la transgresión geográfica, no sabe lo que son los kilómetros. En una ocasión, yo he visto un hombre irse a Angeli a recoger camellos, porque tenía que hacer camellos que tuvieran desfilar. Entonces, eso es lo que se hace, seis mil kilómetros, va y vuelve, y nadie se abenicó, va y cómo viene. No sabe, no está una estrella y no sabe lo que es eso. No sabe lo que es eso. El concepto del pastoreo en el desierto, el concepto de lo abélico en el desierto es, yo diría que lo abélico por antonomasia, porque es la hipertrofia de lo abélico. Porque el pastor todavía, concebido como, digamos, una visión occidental, tiene incluso algo de caínico, en el sentido de que la majada tiene una ubicación, tiene una cierta tradicación. En el desierto, digamos, el censo de animales en el desierto no tiene, si usted tiene 16 romerarios, los tiene usted en toda la extensión del desierto del Sáhara. Usted no los tiene en una lente. Entonces, como los motivos de relación son las aguadas, usted sabe que todos sus tromedarios beben siempre en el mismo sitio. Ustedes, de año en año, van a ver cómo está su majada y coincide con ellos. Entonces, los pastores que son de una determinada familia, determinada, que andan a velocidades fabulosas, mucho más que un tromedario, van a poner, a hacer inventarios de vez en cuarto de como antes, ellos conocen la huella de todo su tromedario y de cada uno de sus tromedarios. En la justicia ceránica, ellos tienen entidad pectal. Cuando hay un problema con un tromedario, se llama alguien de esa culatelena, él dice, esa huella es de tal camello, de tal tromedario, o ese va, es una tromedaria y va preñada, o viene de abahuada, o va abahuada. Él conoce todo ese nomenclato de la huella, pero en miles de kilómetros cuadrados, en el desierto de Sahara, o sea, Angélia, sea Marruecos, sea Marruecos, entonces, me confieso absolutamente abélico, vamos, y traigo esto a niveles paradójicos, digamos, o parabólicos, de la enorme rigor pragmático que tiene el concepto de lo abélico. Yo no puedo en absoluto sentirme abélico, y la respuesta es la siguiente, que el caínico tiene todo lo abélico y todo lo caínico, sin embargo, el abélico nada más tiene lo abélico, o sea, que el abélico es un hombre fragmentado y roto, tú has puesto una, tú has definido una adicción preciosa y maravillosa de lo que es el desierto, pero yo lo que te digo es que el desierto y las comunidades indígenas que en el seguro no están en el desierto, pero están en otros sitios con otro tipo de gente que son exactamente los mismos que los que andan por el desierto, con los que no son animales y con los que no son animales y se dicen de aquí para allá, pero esas gentes para mí es la negación de la persona, la sola negación y me parece muy peligroso muy peligroso el hacer losas maravillosas bucólicas de lo que esa gente representa, esa gente son como animales, son como animales aunque yo los vea exactamente como personas, pero ¿por qué son como animales? porque no tienen lo que tiene caído y sin embargo no tienen todo lo que tiene caído, pero son gente que les falta algo, les está faltando algo, entonces un indio en la cordillera peruana yo si fuera él me cogería el camino y me la daría a Lima porque en Lima y en los alrededores de Lima donde hay unas tremendas aglomeraciones de gente que viven sin tejado y sin nada y sin agua con las necesidades mínimas para vivir pero ese personaje es más persona en los arrabales de Lima pasando las canutas que me tiro en la cordillera con sus llamitas y con sus maíces y con su sustento de todos los días a mí por alusiones me defiendo solamente te diría en defensa de lo abélico que Aristóteles llegó a París gracias a Abel y lo ha caído entonces la cultura se ha hecho con la anomalía la cultura la cultura empezó a nacer cuando el hombre siempre se alimenta no, perdón, perdón la cultura llega con la anomalía naturalmente llega con la anomalía pero el hombre se hace culto cuando se ha presentado yo tampoco me sé que la cultura es definitiva y decir que el salario no es cierto es que a mí a mí me ha definido una vez que es Caín y cuando yo acabo de decir que es una vez que está y que no va más allá y que no tiene más que haber es un Caín ¿por qué no está caminando? no, Caín es un... no, no, una vez una vez yo te estoy... también te ha dicho a él tú a través de definirle Caín o sea, vas a decir de una vez que se queda ahí como vive cómodo ahí de Baile no camina lo va a definir Caín no, porque Caín camina siempre claro no, porque Caín camina siempre seguro que había una vez que camina siempre mientras estaba acia mí en